como ves al grupo para enfrentar independiente el lunes bien bien la verdad está muy acoplado ya empezamos de nuevo a no tener nunca un equipo firme en un equipo siempre el mismo porque empiezan las lesiones otra vez volvió a ser el chipoletis siempre y bueno nos tenemos que adaptar rápidamente con los chicos nuevos que van a ingresar el técnico va a saber en su momento a quién poner y pero creo que estamos encontrando ese camino y vamos en ascenso. ¿Ves a un chipoletis que está yendo de menor a mayor? Sí, gracias a Dios ya se ha corrido la bola que el chipoletis va muy bien me lo han dicho compañeros de otros clubes que lo ven al chipoletis muy armado que es difícil verlo al chipoletis con dos puntos nomás porque realmente merece mucho más pero bueno hasta que no nos den puntos por merecimiento no vamos subiendo la tabla así que estamos contentos porque este es el camino pero necesitamos sumar porque esa es la presión, la tabla es la presión. ¿Qué le falta a Cipoletis para sumar? Tener un poquito más de gol por ahí llegar un poquito pero no solamente la culpa de los delanteros nosotros tenemos que llegar con más nutrido tenemos que llegar de más la pelota a los delanteros para que lo puedan convertir. Ya lo enfrentaste independiente varias veces ¿qué esperas del equipo rival? Independiente es un equipo durísimo, mezquino, no te regala nada, eso es lo que vamos a esperar y vamos a pasar un partido dificilísimo para nosotros y tratar de encontrar y abrir la cancha para poder para poder meternos en el área de ellos. ¿Un mensaje para el hinchas para que vengan algunos a la cancha? Bueno que estén porque necesitamos el apoyo de todos como siempre en este momento más que nada porque necesitamos que hagan fuerza para que el equipo contrario se caiga a pedazo.